¡Listo! ¡Arre! Ahí viene el otro copito. Que una bandita, pero ya estamos de regreso en Palaflow. Una pista bien flow. Regresando a estos supertrails. ¡Yoo! ¡Listo! 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 ¡No le damos, pero todo el cuerpo se cae en los cielos! ¡Ok! ¡Oh, ¡oh, oh! ¡Qué guay! ¿No te pegó? No, no, no. No ma, chicha piedrísima. Ay, no puede ser. Si, si pues la aventaste. Yo, ha, ha, ha. Qué buen descolón. Qué buena pista. Sabroso. ¿Qué tal estuvo? Muy rica. Qué onda bandita, pues ya hicimos palaflow. Es una pista muy rica para calentar. Ahorita, después de palaflow, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que algunas del Bike Park. Así como la conexión o Frida. Va. Pues aquí estamos, ya vamos en el IFU. Aquí está la bandita. Con muchos ahorita, pues si nos aventamos la conexión y ya con Frida y eso. Y eso vas a ver. Aquí se trata la fir, está ahí. Va. Sí, va, la vamos ahí viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.